Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero dar un consejo o un tip para ayudaros a desarrollar un poquito vuestro positivismo. Es algo que necesitamos mucho hoy en día porque estamos continuamente bombardeados de cosas negativas, de tragedias, de noticias malas. Creo que es muy importante que aprendamos nosotros interiormente a sacar nuestra energía positiva, nuestras buenas vibraciones. Lo bueno es que es algo que podemos desarrollar con práctica. Es muy sencillito, es un pequeño ejercicio, es un diario de agradecimiento. Esto consiste en que cada día, antes de irnos a dormir por la noche, tenemos que coger una libretita, un diario, un blog de notas, lo que sea, y escribir una cosita por la que estemos agradecidos ese día. Pues, por ejemplo, podríais poner en el diario, estoy muy agradecida porque tengo un vecino muy amable que me ve, me da los buenos días y me sonríe. Hay muchísimas cosas más. Puedes estar agradecido porque estás con tus padres y te han dado de comer tu comida preferida. Puedes estar agradecido porque necesitabas comprarte algo de ropa y casualmente tu tía resulta que te ha traído una sudadera que hacía tiempo que querías. Puede ser que, por ejemplo, en el trabajo has hecho una cosa bien y te han dicho, muy bien, sigue así, y te has puesto contento y estás agradecido de que te hayan tratado así. Esto es cuestión de que cada día seáis capaces de ver, aunque sea una sola cosa, por la que estar felices, por las que estar contentos y por las que dar las gracias, y no apuntéis. Esto es una práctica muy importante para que con el tiempo no os haga falta este diario, para que vosotros ya cada día busquéis cosas que os hacen estar agradecidos y ya que no os haga falta ni estar pensando para escribirlo. Puede ser que al principio os cueste un poquito intentar buscar algo bueno para escribirlo, aunque sea solo una cosa, es posible que al principio os cueste encontrar una. Pero veréis como con el tiempo os va saliendo solo y llegará un momento que ya cada día se os ocurrirán 2, 3, 4, 5, 10 cosas por las que estar agradecidos. Esto es muy bueno porque os va a hacer estar más contentos, porque estar agradecido por algo siempre te ayuda a estar más contento, más feliz. También vais a ver que van a mejorar las relaciones que tenéis con vuestro entorno. Y eso es todo, ya veis que es muy sencillito. Yo espero que, por ejemplo, para empezar un poquito a coger rodaje, en los comentarios de este vídeo me vayáis diciendo una cosa por la que podáis estar agradecidos. Y ya luego podéis pasar a cada día e ir apuntándolo. Y ya veréis que con el tiempo va a ser muy entretenido poder leer todas las cosas por las que estar agradecido y va a ser un momento muy agradable. Espero que os haya sido útil y ya nos vemos en otro vídeo. ¡Un besito! ¡Bye, bye!